En forma normal, el funcionario va casi totalidad a los 40 establecimientos de educación municipal que son atendidos por profesores que se rigen bajo el estatuto docente y que prestan servicios a unidades dependientes de la Dirección de Administración de Educación Municipal DAEM. Así lo manifestó Mario Vargas, director del DAEM, quien reconoció excepciones en un establecimiento de educación media en donde adhirieron a la convocatoria 12 maestros. Que hemos respetado los horarios de los niños a las horas que han llegado, que se ha cumplido con sus colaciones, desayuno, tercera colación y almuerzo. Y los hemos atendido con el mayor interés para que ellos puedan definir bien su finalización del año escolar. Hoy día tenemos todos los colegios trabajando de manera normal y solamente 12 colegas del Liceo A1 que se plegaron al paro. Que no es una cantidad significativa pensando que ese colegio tiene más de 70 profesionales. No obstante, se brindó la atención requerida al alumnado del mencionado establecimiento con el objeto de que los contenidos programados en las 10 asignaturas fueran impartidos. En paro tuvimos 11 profesores en paro y 12 asistentes de la educación en paro. Así que la asistencia de los alumnos yo pensé que iba a ser peor, pero no. Tuve una asistencia bastante aceptable de los estudiantes. La mayoría de los cursos funcionó, salvo los que estaban en paro. Así que creo que fue una jornada más o menos regular. En el Liceo de Excelencia 5, Joina Naranjo Fernández, la realidad fue diferente, al igual que en establecimientos de educación básica. La verdad que todo normal. En este minuto que estamos acá conversando, el establecimiento está trabajando bien, bien, con todos los profesores en clase. Casi el 99% de los alumnos han asistido al establecimiento educacional. ¿Ya? En este instante están alumnos en recreo y otros están almorzando en los turmos. Directora, bueno, siempre, esta ha sido la tónica siempre, el establecimiento, disponer, atender como corresponde a los alumnos. Siempre el colegio atiende a todos los alumnos. Nunca ha dejado de atender a los alumnos. En circunstancias que he salido a paro algunas veces, pero estamos siempre cumpliendo con los niños. Nuestro establecimiento está funcionando con el 100% de los docentes y el 100% de las alumnas. Porque es una decisión del personal, ya que en el paro anterior nuestro establecimiento perdió bastante matrícula y se hizo un compromiso con los padres apoderados y con las alumnas que los profesores no irían a paro este año fortaleciendo así los aprendizajes de nuestra alumna y que es lo que nos aboca. El movimiento 24 horas tuvo como finalidad hacer un llamado de advertencia al gobierno ante la negativa por incrementar un reajuste salarial por sobre el 3.7% que ha ofertado a quienes conforman la mesa pública negociadora, en la que están los funcionarios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!